Oiga, familia, pues nos da mucho gusto y pues se puede presentar de muchas maneras, de muchas formas, con muchos adjetivos, pero su nombre ya viene allí implícito, la grandeza. Así que vamos a hacerlo simple. Shakira. Ay, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Shakira? Te saluda todo el equipo de Don Cheto al aire. Muchas gracias, saludos. No, hombre, es que es gusto tenerte por acá para que de viva voz le demos banderazo a tu nueva gira por todo Estados Unidos, Shakira. Pues sí, muy contenta, emocionada, porque hace seis años fue mi última gira y bueno, ahora a celebrar todo este álbum y este acompañamiento que me ha dado mi público desde la primera canción que soltamos hasta esta, la más reciente, entre paréntesis, que además me han dicho ahora que está número uno en Regional Mexicano en Billboard y en Latin Airplay. O sea, que estoy feliz de poder hacerlo con el Grupo Frontera y de sentirme en tan buena compañía y pues ahora irme de gira y a encontrarme ese encuentro físico con el público que era lo que estaba esperando. Shakira, la última vez que nos conectamos, que fue justamente cuando andaba por ahí terminando la pandemia, pues obviamente ha cambiado muchísimo tu vida. ¿Cómo estás? ¿Vives en otro país? ¿Estás a punto de rodar por el mundo en un momento además en el que justamente como lo dices estás en número uno a nivel global? ¿Cómo estás tú? Pues ahora aquí en Miami adaptándome a estos cambios y con mis hijos sacándolos adelante y es lo más importante y muy inspirada también con la música, con muchas ganas de, bueno, de encontrarme con mi público otra vez, de estar en el escenario y con ganas, en general con muchas ganas. ¡Qué bonito! Hablando de ese amor del público, ¿esperabas tanta empatía y amor del público después de todo lo que estabas viviendo en el campo personal, Shakira? Pues mira, la verdad que jamás pensé que mi público fuera a ser tan esencial para mí, el cariño, el apoyo de tanta gente que no pensé jamás que iban a estar ahí para mí en las buenas y en las malas. Uno como artista se imagina que el público está ahí para verte cantar como a través de una vitrina y aplaudirte y aprenderse tus canciones, pero no, mi público ha estado ahí ofreciéndome su amistad, su apoyo, su cariño, su lealtad y es lo que en parte me ha hecho sobrevivir los malos ratos que me ha hecho pasar la vida. Así que, la verdad que tengo a los mejores fans del mundo. No lo dudamos, este, en tu último disco me da la impresión que es un disco especialmente muy personal, esa es la impresión que tengo, ¿qué opinas de mi impresión así de...? Es correcto, es un disco, es un álbum que refleja mi situación personal, lo que he vivido, las cosas que he pasado, cómo las he superado, también es una celebración de eso mismo, de encontrar mi propia fuerza a través de todas estas batallas que he librado y cada una de las canciones pues fueron parte de un momento distinto en el que con cada canción iba sanando un poquito más, iba encerrándose algunas heridas y luego pues he encontrado como la fuerza a través de este álbum y de las canciones que pude crear en este proceso. Fíjate, siquiera que yo tenía ganas de hacerte esta pregunta que tiene que ver con eso de escoger las canciones, me recuerdo una canción tuya que se llamaba Las de la Intuición y te quería preguntar, ¿cuál es el tipo de intuición que tiene Shakira a la hora de escoger temas? ¿Es intuición artística o visceral? Las mujeres somos las de la intuición. Sí. Sí, yo creo que, bueno, es que es un sexto sentido que tenemos, es un poder secreto que utilizamos para bien la mayoría de las veces. Es ese instinto natural, ¿no? Que nos dice por ahí sí, por ahí no. Y pues con la música también, a veces me puedo equivocar, pero por lo general, intento conectarme con mi propia música y eso que nunca falla, ¿no? Esa conexión. Shakira, a mí me gustan mucho las colaboraciones que estás haciendo. Shakira, ¿no? ¿Perdón? Ah, visceral, exacto, vencí. Shakira, yo me gustan mucho las colaboraciones que estás haciendo. Está de moda, obviamente, también esto. Con Frontera estás número uno. Me gustó mucho tu colaboración con Fuerza Régida. ¿Vamos a esperar nuevas colaboraciones con alguien más? Sí, me encantó participar con, bueno, colaborar con Fuerza Régida, con Grupo Frontera, que son una energía tan linda y son tan reales, son tan auténticos. Y fue, bueno, un pequeño homenaje también a la cultura regional mexicana. Yo creo que ya en su momento, hace algunos años, con Ciega Sordomuda, fue como también mi acercamiento y un coqueteo con esos sonidos. Y volver a hacerlo, pero ahora, pues, en compañía de artistas tan increíbles, fue súper inspirador. Fue una gran motivación. Shakira, ¿qué sorpresas habrá para las Mujeres No Lloran World Tour, que justamente inicia el 2 de noviembre en Palm Desert, en California? De ahí hasta diciembre, 15 de diciembre, en Detroit. Vas a recorrer muchas ciudades. ¿Qué va a esperar la gente que te vaya a ver en este tour, Shakira? Va a ser el encuentro físico con mi público, la celebración de todo este camino que hemos recorrido, el encuentro y el cantar y bailar tantas canciones que la gente conoce desde hace tantos años, un repertorio muy amplio y, bueno, y con mucha energía, mucho baile, mucho sentimiento, muchas emociones, yo creo. Y planeo que sea, pues, el mejor tour de mi carrera y de mi vida. Es lo que quiero y presiento que así va a ser. Así será. Shakira, un placer tenerte aquí en el programa, dando el banderazo para que a partir del 2 de noviembre en Palm Desert, California, arranque Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de Shakira. Pues ojalá que habrá algunos artistas invitados, sorpresa. Ojalá nos toque alguno. Seguro que sí. Te queremos mucho, Shakira, seguir triunfando. Eres el ícono, la bandera y la imagen de los latinos en el mundo y estamos muy orgullosos de que así lo seas. Qué lindo, muchas gracias por esas palabras tan lindas y me encantaría verlos en alguno de los conciertos, o sea que ojalá nos veamos por ahí. Ahí nos vemos, vas a ver ahí todos los cuatro rodescuchas de este programa, listos ya para ir a ver a Shakira, la mera reina, señores, que arranca el 2 de noviembre en Palm Desert, California, y ahí le va a dar hasta el 15 de diciembre en Detroit, Michigan, para más información en Shakira.com. Un besito. Gracias.